Y le señalé que en el mismo, aunque en este plan, están los nombres de los fiscales, la ubicación, los teléfonos y la dependencia donde cumplirán su rol de guardia. Quiero explicar, esto aparece también en este plan, que el Ministerio Público va a desplegar a 3.500 funcionarios en todo el territorio nacional. De ellos, 2.700 son fiscales principales y auxiliares, que van a actuar de forma inmediata ante la comisión de un delito, porque esa es la función del Ministerio Público en esta actividad electoral. El abordaje de la comisión de un delito, cuando se presente un delito electoral o cualquier otro delito que no tenga naturaleza electoral, inmediatamente el Ministerio Público lo va a abordar. Y además, para garantizarle a todos los venezolanos un derecho humano, como es el derecho al sufragio, para que lo ejerzan sin ningún tipo de limitaciones, salvo las establecidas en la ley. Quiero señalar, por ejemplo, que de los 2.700 fiscales del Ministerio Público que estarán desplegados durante las elecciones, es decir, el 6 de diciembre, 578 van a estar en el área metropolitana de Caracas, 201 en Miranda, 195 en el Estado de Carabobo, 176 en Táchira y 256 en Zulia. Solo para nombrar algunos estados. ¿Cuáles delitos pudieran presentarse durante esta jornada electoral? Por ejemplo, destrucción o deterioro de máquina electoral, de material electoral, uso de documento falso para tratar de votar por otra persona, también usurpación de funciones electorales, cuando una persona con unas credenciales falsas, por ejemplo, pretenda suplantar a un miembro de mesa. Y así tenemos distintos tipos penales que pudieran presentarse durante esa jornada. También puede ser uso de armas de fuego. Ustedes saben que ya están prohibidas, van a estar prohibidas, creo que ya salió la resolución ministerial que prohíbe el uso de armas de fuego durante la jornada electoral. Solamente el Plan República está autorizado para poseer armas durante esa actividad. También quiero informar que los otros funcionarios, además de los fiscales del Ministerio Público, que estarán desplegados serán la propia fiscal general, el vicefiscal, los directores generales, directores de líneas, subdirectores y abogados adjuntos. Algunos directores y subdirectores que tienen delegación fiscal estarán en los distintos estados para actuar como fiscales investigadores. Los fiscales superiores de los distintos estados estarán de guardia permanente en cada una de sus regiones. Asimismo, las unidades de atención a la víctima estarán abiertas para atender las denuncias que por delitos o por irregularidades en el proceso electoral se puedan presentar. Igualmente la línea 0800-FISCA-00, 0800-34722-00. Como siempre, estará abierta las 24 horas del día para atender todas las denuncias y brindar todas las protecciones que sean necesarias. En esta ocasión vamos a tener una particularidad con el 0800-FISCA-00 que tendremos de turno la presencia de los distintos subdirectores del Ministerio Público quienes atenderán directamente cualquier contingencia. como existen delitos que pueden ocurrir antes de que se inicie, de que se instalen las mesas o durante la instalación de la mesa o la constitución de la mesa ya desde el día de hoy nos declaramos en guardia permanente para atender cualquier situación que se pueda presentar y que sea de la competencia del Ministerio Público.